Se abre de piernas el venezolano ahora, Salomón y la chance de convertir, haciendo historia en el fútbol argentino. Ahora sí esperando la indicación de Tello, irá Rondón, ahora sí. ¡Rondón! ¡Gol! ¡The River! Salomón, Rondón de Penal, encribe su historia en el fútbol argentino y marca con categoría, con tranquilidad, abriendo el pie derecho. Chávez a un costado, la pelota al otro y River en ventaja. 11 minutos de este primer tiempo y River saca diferencia. Rondón de Penal anota, grito millonario, puño apretado en el Ducó. Gana River 1 a 0. Se le abrió rápido el partido de River, abrió muy bien el pie derecho. Rondón buscando el palo izquierdo abajo, Chávez fue para el otro sector, con mucha categoría, con mucha personalidad, con mucha experiencia. Rondón generó la situación del penal y definió, marcando el primer gol para el millonario. Lo gana River de arranque frente al Globo, en parque, paro. Pelota para Rondón, va contra el área, Rondón de Zurda. ¡Gol! ¡Gol! De River Rondón por 2. Gol millonario en 17 de este primer tiempo. Rondón entre los centrales. Es un tanque. Terminó saliendo para la zurda. Definió algo leve. La pelota le pasa de caño a Chávez, que se termina cayendo hacia atrás. Y River encuentra la victoria ahora, ahora y tempranito por Rondón, señores. Gana el conjunto de la banda, River 2. Huracán 0. Bueno, Huracán tiene tremendos problemas defensivos a la espalda de los dos volantes centrales. Y por ahí vuelve a aprovechar el nacimiento de la jugada de Barco para darle el paso a Rondón, que después hace todo bien. Pone el cuerpo, sale hacia afuera, define Zurda. Pero hay una colaboración directa para mi gusto de Chávez. Entre las piernas del árbitro. Y batina de los hinchas del globo. En un mal momento del conjunto de Abobé. Ahora va. ¡BARCO! ¿Qué le pide Chávez? ¡Gol! De River Barco de penal y sigue las polémicas. ¿Y ahora qué están pidiendo? Y todos le discuten al árbitro. ¿Vale o no vale? 3 a 0 el conjunto millonario. Gritalo, gato. Barco define, más bien hacia el centro. Bueno, y tira diferencia. Y yo te digo, si cobraron la anterior, está más. Está Enzo Pérez de nuevo adentro. Pero ahora sí, en esta sí está adelantado Enzo Pérez. Enzo Pérez está dentro del área de nuevo. Es lo que le va a reclamar Chávez. No, pero en esta sí. Está definiendo muy bien al medio. Barco. Chávez va a la derecha. Y Enzo Pérez está otra vez invadiendo zona. A ver ahora. Ya, la verdad que ya a esta altura no sé qué chequean y qué no. Hay un silencio de la gente esperando resolución. O estarán chequeando a ver la posición de Enzo Pérez. Que invadió mínimamente en la primera y mucho más grosero en la segunda. A ver ahora. Barco que habla con Palavecino. Yo creo que lo van a dar este gol. Mientras tanto en Huracán entra Cordero. Lo que pasa es que en la anterior, Enzo Pérez termina sin dar el gol. Acá Enzo Pérez invade, pero está lejos. Cordero y Sauro en Huracán. Parece que lo sacó al pibe Pizarro, ya estaba amonestado. Claro, al pibe Pizarro lo podían echado. Porque si es penal, el pibe Pizarro estaba amonestado. Es verdad. Y lo agarró. Y entra el chico Luján. Tres cambios en Huracán. Y válido el gol para River. Lo gana el millonero 3-0. Tres cambios, mete Dabove. Bueno, empieza el festival, ¿eh? Y River también. Luján a jugar de qué?